¿Quién va a ganar en el suelo? Discutamos 3 1, 2, 3 Rápido, rápido, rápido ¿Quién va a ganar? Primero el vaso y después el plato ¿Ok? No, primero el plato y después el vaso ¿Ok? Rápido, que haga la altura más alta va a ser ganado Hay que tener concentración Hay que poner el vaso bien centrado ¿Ok? Sube la música por favor Si se puede, si no Rápido, rápido ¿Quién va a ganar? Es más, apoyen al equipo que le van ¿Ok? Niños, a los niños y niños ¿Ok? Dijo, suelta la torre Suelta la Acuérdense, concentración ¿Ok? Agua Mirá Suelta en su torre Suelta en su torre 3 2 Otra vez, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Ok? Primero el plato y después el vaso ¡Gracias!